Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta, fue aquel hermoso cor de piernas cubiertas con medias negras. Desde un banco de navarra lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa, me acerqué, le dije hola, puedo invitarte una copa. Ella dijo al cantinero, un champaña por favor, y yo le dije a mí un tequila, pero que sea jimador. Ella llevaba pernas negras, eso bien recuerdo yo, cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó, y después de dos canciones en la boca me besó. Allá en un hotel de paso, las medias negras volaron, también volaron bizancias y en su cuerpo aterrizaron, en su obligue comunión nuestros cuerpos se juntaron, quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó, solo allí las medias negras, que me dejó en el buró, me he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió, me dejó las medias negras, pero mi alma se llevó. ¡Gracias!